Esta casa abandonada por más de 80 años, encierra en sí muchas historias, mitos y leyendas urbanas de terror, de las cuales han oído investigadores y ciudadanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tales como la aparición de una niña, el ahorcamiento de un hombre que se suicidó ahí, hasta ritos satánicos. El primer dueño de esta casa, mejor conocido como la Casona Blanca, fue un sobrino del revolucionario Venustiano Carranza, a quien toda la gente conocía como el señor Carranza, quien al morir la dejó en abandono y se cree que actualmente está intestada. Es de la casa que más historia tiene en cuanto a actividad paranormal, ya que ahí de las siete, nueve, de siete a diez visitas que tuvimos de parte del equipo del programa, pudimos observar muchos acontecimientos paranormales. Bueno, los últimos acontecimientos que no te estoy hablando hace cinco años, que una persona homosexual le sacaron el corazón, hizo un rito satánico, una persona ahorcada, indigentes, que por lo general siempre nos comentaban las autoridades, que es muy normal que ahí descansen en paz, se puede decir, que ahí mueran. Y también ciertos símbolos, rastros de sangre que habíamos encontrado, en una parte donde hay una chimenea, también una joven que estaba embarazada, ahí perdió la vida. Se cree que en esta casa comenzó a manifestarse la actividad paranormal a raíz de la envidia, la cual la servidumbre le tenía al señor Carranza y a toda su familia. Desde ahí nació todo esto, simplemente una familia donde haya envidia, haya mala vibra, con eso tiene para que fracase todos en la casa. Y por este motivo es donde yo creo que inició. Ya después de esto, pues obviamente al realizar los ritos satánicos, brujerías en el lugar, es donde parte todo este tipo de apariciones y actividades paranormales. En el interior, solo hay estrellas y grafites alusivos a ritos satánicos, que se cree han dibujado brujas y hechiceros que entran por las noches. Pues en las noches, la gente que ha entrado, incluso antes de entrar ahí al interior, pues sienten una sensación como si hubiera gente ahí al lado de ellos o otro tipo de gente, pero pues en realidad comentan que no es nadie. Y sí, se han llevado varios sustos muy fuertes. Durante el día, en esta casa caracterizada por sus enormes columnas estilo romano, solo lucen restos de basura y monte que crece con las lluvias. Sin embargo, muchos cuentan sentir y ver la presencia de una niña y un hombre, mayormente cuando comienza la noche. Para RN Noticias, Avisaí Rubio.